Aquí, Radio Bogotá, transmitiendo desde el centro del continente con muchísimo cariño para nuestros queridos oyentes esta sabrosa cumbia carnavalera Cumbia, llévate lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las penas de, las penas del corazón Si tú me dejas sola te lo juro yo me muero no te rindas, te lo ruego en mi corazón yo te lo presto Cumbia, llévate lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las penas de, las penas del corazón Cumbia, llévate lejos el amor Cumbia, llévate lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no quiero sufrir más las penas de, las penas del corazón Cumbia, llévate lejos el amor Cumbia, llévate lejos el amor yo no me quiero enamorar yo ya no me quiero sufrir más las penas de, las penas del corazón muchas gracias